Yo conozco una señora que apenas tenía tres meses de fallecido el esposo Y ya se andaba paseando en el centro comercial con el nuevo novio ¿Y tú crees? Ya quiere decir que ya andaba con el señor desde antes Claro, es lo que te iba a preguntar ¿Tú crees que o puede ser que en ese inter de su soledad La señora le conoció, tampoco vamos a ser tan malos juzgando Ah, porque somos buenos para apuntar con el dedo ¿Eh? Somos buenos para señalar Pero bueno, tú cuéntame, ¿qué decían en tu colonia pobre? ¿Qué decían? Eso es lo que me da rating a mí, ¿eh? Que la vieron en el centro comercial y luego... Luego decían que la engañaba, que ya la viuda ya engañaba al difunto desde hace mucho tiempo ¿Y luego? Diciendo que la viuda conocía al nuevo galán, ahora sí que antes, como un mes después de que falleció el señor Pero apenas era su amigo, a palabras de ella, ¿verdad? Pero, palabras de ella, pero como dijo una vez la pobre Pola Nadie lo sabe, excepto las sábanas ¿Sabes? ¿Cuál es la verdad? Solo las sábanas sabrán la verdad Las sábanas y las lámparas donde los vieron Y cuéntame, a ellos los vieron allá medio pasillo de Soriana, chupi chupi una paleta de la Michoacana, ¿cómo fue? Cuéntame Comprando zapatitos ahí por la plaza en Walmart Ah, yo pensé que en la Tres Hermanos Bastante Y luego... No, diva ¿Los hijos cómo reaccionaron? ¿Qué es lo que decían allá en tu colonia, pobre? ¿Cómo reaccionaban los hijos? Pues es que la señora no tiene, nada más tiene un hijo Y ese hijo no quiere que tenga más parejas más que el papá que falleció Bueno, es que los hijos... Eso no sabe de la relación de la señora Los hijos son muy celosos Los hijos son muy celosos ¿Esto en qué ciudad pasó? Aquí en Veracruz, México Qué raro Sí, sí En Veracruz no pasan esas cosas Allá las viudas se quedan para toda la vida solas ¿Cómo no? Entonces, ojalá que el día de mañana el hijo acepte que su mamá tiene piel para que la acaricien Que esos labios los besen Señora, la gente va a hablar Así pasen 10 años... Escuchen esto O 20 O 20 O 3 meses La gente siempre va a hablar Yo le dije a la señora, ¿sabe qué señora? Al de ti Su hijo va a hacer su vida ¿Y usted no va a hacer la suya? ¿No piensa tener a alguien? ¿No piensa querer a alguien? Es pregunta, chicas ¿Ustedes? ¿Qué piensan? Allá en sus aldeas Allá con su celular Que todavía deben en la mueblería ¿Y me están escuchando? Cuéntenos Que deben en copen Bastante Muchas gracias Abrazos hasta Veracruz Sabes que aquí tienes una amiga Saludos Aquí tienes una amiga Que te tiene Sí, diva, cuídense mucho Gracias Un abrazo y un querer a Nibetito Aquí está Te manda saludos también Gracias Perla González Me voy con más historias ¿Conviene empezar una nueva relación justo después de una ruptura?